Madison Anderson, irritada con los medios de comunicación, reclama su derecho a la privacidad en su vida personal y en su presunta relación con Pepe Gámez. En el emocionante mundo del espectáculo, las historias de amor a menudo son sometidas a escrutinio público y a la constante atención de los medios. En este contexto, la reciente unión entre Madison Anderson y Pepe Gámez no ha sido una excepción. A pesar de haber encantado a muchos, Madison Anderson se encuentra actualmente en el epicentro de una tormenta mediática que ha puesto en entredicho, su privacidad. A mediados de agosto, Madison Anderson y Pepe Gámez oficializaron su relación, una noticia que fue acogida con entusiasmo por sus seguidores. Este romance, que supuestamente floreció durante su tiempo en la casa de los famosos tres, se ha convertido en un tema candente en los medios y en las redes sociales. Desde entonces, los seguidores de ambos artistas han expresado su deseo de verlos felices en cualquier aspecto de sus vidas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta felicidad se ve amenazada por la invasión de la privacidad? A pesar de que Madison y Pepe tomaron precauciones al alejarse de las cámaras y conocerse en el mundo real, la atención mediática no ha disminuido. Esto ha llevado a Madison Anderson a alzar la voz en defensa de su derecho a la privacidad. La modelo puertorriqueña, ganadora de la casa de los famosos tres, recientemente compartió un breve video en su cuenta de Instagram en el que se les ve a ella y a Pepe Gámez, disfrutando de momentos divertidos mientras exploran los atractivos turísticos de México. La publicación fue bien recibida por sus más de 400 mil seguidores, pero lo que más destacó fue el enigmático comentario que la acompañaba, el que se enamora pierde, yo perdiendo. Este enigma puede interpretarse como una manifestación de su amor por el actor mexicano, pero también podría ser una expresión de frustración ante la atención pública. Además, Madison Anderson agregó una breve descripción, tú, mi complemento perfecto. Aunque aparentemente romántica, esta frase también podría interpretarse como un intento de preservar la relación en medio de la atención pública. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, para muchas celebridades, compartir su amor en las redes sociales es una forma de lidiar con la constante vigilancia de los medios. Surge la pregunta de dónde traza Madison Anderson la línea entre su vida pública como figura destacada y su vida privada como ser humano. A medida que su relación con Pepe Gámez se hace más pública, Madison ha comenzado a luchar por su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. La atención mediática puede ser un arma de doble filo para las celebridades. Si bien les brinda reconocimiento y admiración, también puede afectar su privacidad y su bienestar emocional. Madison Anderson no es ajena a esta lucha, ya que ha experimentado un aumento significativo en la intrusión mediática desde que su romance con Pepe Gámez salió a la luz. Es comprensible que los seguidores de Madison estén emocionados por su relación con Pepe Gámez, ya que ambos son artistas queridos. Sin embargo, es importante recordar que, detrás de las luces y las cámaras, Madison es una persona con sus propios sentimientos y deseos de preservar su intimidad. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale me gusta al video.